Como digo, si no hay sanitarios, no hay encierro. Por eso es tan importante que todo esté bien en grano, bien coordinado, Servicio Navarro de Salud, Turroja, Día, con todos los profesionales sanitarios, que bueno, UNFUE dedicó el chupinazo a ellos, y esta es la importancia que tienen los sanitarios, sobre todo en este momento del encierro. Pero veo que está todo muy bien preparado para atender cualquier incidente. Que divertirse, pasarlo bien, cantar, bailar, disfrutar, tiene que ser compatible con el respeto y con la convivencia. Que los vulnerables deben de tomar medidas, precauciones, deben de llevar mascarilla, porque en realidad son los vulnerables las personas que más riesgo tienen.